Las tres reinas juntas otra vez. Ay, no, 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 Chana, ya no me repita lo mismo de siempre. Yo lo que necesito saber es si Santiago va a volver. Ese muchacho sigue librando una batalla. Hay dos fuerzas peleando una contra otra. La del bien y la del mal. Yo no te voy a echar mentiras. Todo esto le está haciendo muchísimo daño. Lo está enfermando. Lo va a matar. ¿Qué puedo hacer por él, doña Chana? Nada. No hay nada que puedas hacer. Santiago es el amor de mi vida. Yo lo sé, pero tú compartes su corazón con otra mujer. Esta es tu carta. Tú eres una de las reinas. Esta otra carta es la que representa a su esposa. Santiago las ama las dos por igual. Eso Santiago me lo ha dicho. Que cada una somos la dueña de la mitad de su corazón. A las dos las aman más allá de las estrellas. Y este gran amor es la gran fuerza que las va a ayudar a ustedes para que puedan cumplir con su destino. Y cuando esto suceda, él va a tener que partir. Ay, no, no entiendo. Mira, hay seres de luz que llegan a nuestras vidas por un breve momento. Nos dejan mucho amor, nos dan experiencia. Y nos toman de la mano para ayudarnos a cruzar un camino lleno de espinas. Después de llevarnos a un terreno seguro en el que, pues ya podemos continuar solos. Estos seres se van. No. Mira, yo lo lamento mucho, pero cuando llegue el momento, tienes que dejarlo ir. Pues no. Eso no. Chana, yo no lo voy a hacer nunca. Yo no lo quiero perder. Pase lo que pase, yo siempre voy a luchar por él. Pero sí, aquí está más claro. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Yo creo en usted, Chana. No, no dudas de sus palabras, pero yo también creo firmemente que no todo está escrito y que yo soy dueña de mi destino y yo lo puedo cambiar. Bueno, el tuyo sí, a lo mejor sí, pero el de este muchacho, no, ese ya está marcado. Si yo soy esta carta y esta es la esposa de Marcelo, entonces, ¿quién es la otra reina? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta?